De los dos jugadores, estas son cosas para eso topean, bueno, vamos a empezar La verdad Pikachu tiene demasiada ventaja en contra de Katsuya, los combitos le van a costar un poco más entrarle Pero aquí en este macho Jano no puede abusar tanto de los aéreos por el privilegio que tiene el Electric al ser el único antiaéreo que es verdaderamente antiaéreo Pues yo solo usaría Nair, Bunker y Asuna Exactamente lo que te dijo Un Dash Attack Pikachu siendo muy ligerito No sé en cuánto se murió probablemente 100% Tal vez, maybe, no sé Oh, qué buen installing de Ever Ok, un Bunker Se viene situación del Edgeguard Muy buen Edgeguard Un Spike anticipando el Up-B Uy, empiezan los Un Hidropel Electric, eso es muy poco Ay, 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 Jano ahí precipitándose Creo que de igual manera no se moría si metió el Downer Te diré Es un golpezote a un mono muy ligero ¿Pum? ¿Puppers? ¿Se cremario el Kazuya? Hola, carletas ¿Cómo te fue? Bien Es que lo quieras O sea, bien por ti, pero los cala por favor Se anticipa a la presión aérea con un Up-B Así es Uy, un Side-B bien metido Intentó ir por el segundo Pero estaba muy lejos Un buen Backer Tiene Race Drive Lo utiliza de inmediato 87% Láser Situación de Y Edge Trapping No, pero no van a jugar, ¿no? ¿Ya jugaron? Ya jugaron Ah, no ¿Qué pasó? Ah, caray ¿Quién ganó? El Ever Nomás me volteé un segundo Nos vamos de nuevo a Pokémon Stadium ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Porque yo sí vi ¿Tú sí viste? Sí Dijeron, run it back de inmediato ¿Cómo le hicieron? El típico gesto de Los dedos se ven circulito Así que significa Me la pe... Se censura Sí, güey Sí, sí, sí Uf Empiezan los combos De Elenker 49% De ese Drago No percota Y Eh, muy No sé Ya ni sabes lo que estás diciendo No, la verdad es que Me gasté toda mi energía En el set de Chris Y fue el primero que narré Ok, unos buenos backers Le castiga el whiff de Fer con backer Una recuperación de side B Doble jab a down throw Eso es un muy buen mix-up Para los casuíes Una situación muy fea Ahorita ¿Tú vas después de esta, no? Me imagino No tengo idea Probablemente sí Sí, sí Sí, sí Sí, vas después de esta Qué miedo Qué miedo, qué miedo Uf No puede hacer nada De presión aérea Simplemente por eléctrico La neta, la neta Tengo mucha hambre Ya quiero irme para cenar Vamos a ir Creo que con mi Ah, bueno Que escuche la raza ¿Dónde vamos a ir? Como si no supieran Que es en Chihuahua No, es que Allá, muy lejos ¿Doria? ¿Doria? Lo intentó Optila Bakker Se tanquea el F-Smash 40% de Angrapa La verdad Ventaja por parte de Jano Vamos a ver si la mantiene O si Ay, ay, ay Qué buena Qué buena Spot Doge Y aún así Oh Qué increíble Le refleja el Thunderjolt Pero por lo pequeño Que es Pikachu Le vale El buen Dash Attack Nada le gana Todos lo sabemos Y buen Dash Attack Es muy buena herramienta Y como es inesperada Casi no te la castiga Ahí empiezan Los Bakker Los Bakker Mira nomás Dizo 29% Gracias a Dios Ay, 56 Lo deja al otro lado Del escenario No, a ver Se paseó Oría, oría Primero lo mandaron A la izquierda Y después Para la derecha Le dieron un boleto De viaje De Agrapa Qué fea situación Para la suya Arriesgándose Y mucho Jano La verdad Y No se nos va Está gordo Está obesa Ay 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 ¿Qué pasó doctor? Un Miss Input Esto está ahí Ven déjame decirte Oh no Ya se murió Es un tinaco No hagas otro Ay Su madre ¿Será que la va a cruzar Azuliar? Quién sabe Todo se puede El buen Dayotek Nada le gana Dizo De caballeros irse a Pokémon Stadium De caballeros irse a Pokémon Stadium Un mono natural Dos pro players Pokémon Stadium Siete minutos Tres vidas Un mono roto Y un mono privilegiado Dos monos No hagas otro Dos monos Tres vidas Tres vidas Eber teniendo una ventaja de un stock completo le castiga perfectamente ese intento de Esgar con un up B casi llevándoselo casi la verdad tener dos stocks de desventaja en contra de Kazuya ahí sí se murió te deja en una situación muy incómoda ¿por qué no está el gatito? quiero poner free stock un pequeño lacercito el falla por nada alcanza a recuperarse de manera exitosa el dash attack no va a matar es curioso que Hanon tiene demasiado dash attack y no se instalea el maldito movimiento sigue matando muy... muy caño es que lo deja recargarse así como la tinta inkling ¿no? ah claro sí 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 ¿qué le? un dos tres de Eber dragon uppercut el buen dash attack casi nada le gana excepto un empresario con una con un fanatismo de Jordan de los sneakers de los sneakers se murió y viene free stock lamentablemente no está el gatito ahorita pero imagínenselo free stock kazuya mishima wins ¿quién lo diría? ay sí está el... cuerdito pero no se ve cabezón sí el mago cruzazulero te imaginas ahorita desde cero no está grabando wey sería horrible si llega a pasar eso la culpa queda en ti porque tú eres el caster hola 75 de una de un pequeño combo intenta hacer el bait del downtill ahí viene 29% a ver que 29 33 que te calles un rato no le sabes dragon uppercut para anticipar el thunderjall y electric se murió se muere muy temprano porcentaje y sin rage pues ni tan temprano siendo pikachu pues está bien viene uy viene viene a mí me hubiera conectado eso se viene el edgeguard high recovery de parte de ever no conecta el el meteórico del downbeat el meteórico pero uy pero el daño nadie se lo quita lo manda para afuera uy un upper lo sigue dejando en estado de yogul y creo que si se va de un rage drive ahorita de un rage drive en la orilla será en medio del escenario no a menos que haga di de compotas ese no se va ese no se va no fue con input solo se llevó 33% gracias a dios uy que buena muy buen thunder spike de parte de janito ah sir master de gritaron entendí gasto yo también uff fallo el kill confirm pero son lo mismo usan terry y kazuya no es cierto yo estoy en topoche ay ahora si kazuya resultados maldito carreado ves esa es la diferencia entre maldito carreado ahora te voy a decir carreado top train 2 el air dodge te estoy diciendo carreado siéntete mal no me siento mal del optil eléctrica ovni si se iba pero quería asegurar el dañito estuvo bien uff que buen spike y que buen tech de parte de ever uff te paso de lanza ching ah y i i to la y y y y y y Gracias.